Hola, mi nombre es Graven, este es el Serpentario del Instituto Clodomiro Picado. Voy a enseñarles un poco de lo que es el día a día acá trabajando con serpientes venenosas. Mi nombre es Graven Corrales, yo trabajo acá en el Serpentario del Instituto Clodomiro Picado. Este lugar se dedica a lo que es la producción de suelo antiofídico. Pues no solamente la producción de suelo antiofídico, sino más que todo la investigación también. Poder hacer aportes a varios gremios, si podemos llamarlo de esta manera. Hacemos acción social, hay un músculo fuerte en el instituto que se dedica a tener un alcance a comunidades comunitarias para poder llevar ese mensaje y poder educar a las personas con lo que son las serpientes venenosas. Tenemos un músculo académico de la Facultad de Microbiología de la UCR, en donde hay especialistas que se dedican día a día a desarrollar investigaciones. Esto conforme a lo que es la proteómica de los venenos de todas las serpientes venenosas que hay en nuestro país. Y cuál podría ser el aporte y las propiedades de cada uno de estos venenos, ¿verdad? Entonces, se puede decir que somos uno de los pocos o el único país que tiene descrito el perfil proteómico de todas sus serpientes venenosas. Pues este instituto lleva ese nombre gracias a un pionero científico que lleva el nombre del Dr. Claude Mildo Picado Dwight. Hay diferentes manuscritos que describen un poco su trabajo, su legado y cómo él inició con todo esto. Él encontró una necesidad, una problemática y pudo iniciar todo este movimiento que hasta el día de hoy sigue vigente y cada día muy fuerte. Creo que para todos los que trabajamos acá es un compromiso, es un honor poder aportar un granito de arena a este esfuerzo. Nosotros lo que buscamos es poder llevar al alcance de todas las personas un suelo que pueda salvar sus vidas. El accidente ofídico es una problemática que se desenvuelve en zonas pobres, en países pobres, desermontistas, etc. Más que todo en la región neotropical, pero no solamente en nuestro continente. Actualmente el Instituto Claude Mildo Picado distribuye o tiene un alcance de distribución de 16 países, incluyendo Suráfrica, Papua, Nueva Guinea y Sri Lanka. Son países muy pobres que la gente no puede tener acceso a ese material que le va a salvar la vida, a su hijo, a su hija, a su familiar, etc. Entonces poder poner al alcance de esas personas un producto que sea mucho más barato que lo que normalmente cuesta un antiofígico de otros centros que son tal vez privados. Entonces tienen otros objetivos. Para Costa Rica tenemos el alcance, en todos los centros hospitalarios existe el suelo antiofígico y nosotros tenemos una distribución respectivamente con la caja. Y esta es la que se encarga de poner a disposición en cada centro hospitalario este suelo. Y entonces cada persona que se ve eventualmente afectada por un accidente fígico nada más va a un centro hospitalario y ahí es donde pueden tener acceso a este material que les va a salvar su vida o que va a evitar que tengan lesiones de por vida como amputaciones, secuelas musculares, pérdida de tejido importante. Realmente se puede decir que desde muy pequeño tuve una cierta inclinación a la adrenalina y al peligro, cosa que no agrada mucho a mis papás. Solí a ser muy atarrantado, a ser mucho loco en bicicleta y todo esto con los amigos y un día le dije a mi mamá que lleve a dejar de andar en bicicleta para que no se preocupara tanto porque me fracturaba muy a menudo, tuve fracturas en el cráneo, en las extremidades, etc. Y recuerdo que un par de semanas después empecé como voluntario en un serpentario que había cerca de mi casa entonces ahí fue donde empezó todo esto. En el curso de zoología de mi carrera ahí me encontré con el tema de lo que son los reptiles y las serpientes y ahí fue junto con este voluntariado y eventualmente un trabajo, me di cuenta que tenía mucha afinidad a este tipo de animales. Desde niño recuerdo que mi hermano mayor, que es biólogo, él me llevaba mucho a la montaña y él hacía rescates de serpientes y él llegaba a la casa con las serpientes que rescataba y me enseñaba a manipularlas y ya al día siguiente íbamos y las liberábamos. Entonces eso caló mucho, lo cual siempre se lo voy a agradecer. Entonces ahí fue donde empezó todo esto, como profesionalizar algo que empezó como un hobby, como lograr mantener serpientes en cautiverio con un propósito. No solamente porque me gustaban, no solamente porque trabajaba con esto, sino porque tenía la oportunidad de ayudar a muchas otras personas con lo que había aprendido. en este hobby y en tantos años de trabajo en otros serpentarios privados de gente extranjera y en otros países. En total llevo 16 años trabajando con serpientes venenosas. Esperé 10 años para poder alcanzar este trabajo y ahorita estoy por cumplir los 7 años acá en el Instituto Glomero Picado, que fue donde yo puse mi meta, donde dije si yo quiero hacer esto como profesional, con un propósito con el cual puedo ayudar a la sociedad, ese es el trabajo que tengo que alcanzar. Y hoy en día puedo ver ese rompecabezas que al inicio no veía forma, pero ahora sé que todas las piezas y cosas que hice en mi vida tomaron forma y todo tuvo un porqué. Por eso es que siempre hay que perseverar, ser muy jupón en lo que uno quiere, en las metas que uno quiere y el único que le puede decir a no, no a uno, que uno no puede, es uno mismo. En realidad eso me motivó mucho, más bien las personas que no creían en mí y por jupón que es solo, uno lucha para poder alcanzarlo, pero sí, hoy agradezco a todas esas personas que creyeron y que no creyeron en mí para poder estar acá. Una vez que uno crece en este gremio, en esta profesión, uno madura, uno reconoce las irresponsabilidades y las estupideces que muchas veces uno hace sin razón alguna. Entonces uno al estar acá madura día a día y se da cuenta que hay cosas que sencillamente no hace falta hacerlo de esa manera. Entonces aquí es donde aprendo a profesionalizar todas las técnicas y los métodos que había aprendido en un pasado para poder buscar un mismo fin como grupo, como equipo de trabajo en el serpentario. Ya que si yo estoy extrayendo veneno, la persona que me está ayudando está exponiendo su vida y yo tengo su vida en mis manos. Entonces tenemos que confiar uno al otro y tenemos que tomarnos muy en serio esto, ya que una extracción de veneno representa muchísimo peligro. Entonces aquí extremamos la seguridad. El único contacto directo que hacemos con unas serpientes es con las extracciones de veneno y cuando hacemos estas extracciones de veneno, las serpientes están sedadas. Entonces no hay un riesgo para nosotros y no hay un proceso estresante para la serpiente. Siempre buscando el bienestar animal, esto para que la serpiente pueda vivir muchos años y podamos tener acceso a este material tan importante que es el veneno. Entonces no queremos mantener serpientes por poco tiempo, sino por muchos años, poder ser capaces de reproducirlas en cautiverio con el programa que estamos trabajando para poder ser autosuficientes y ni siquiera depender de que las personas nos traigan serpientes. Hoy en día no lo necesitamos, pero igual lo hacemos como un compromiso con la sociedad para poder ayudar al departamento de bomberos, etc. Entonces la seguridad es lo más importante acá en el serpentario del día a día, ya que hay momentos donde uno sencillamente no es que comete errores, sino que uno se descuida tal vez. Y eso es lo que le ayuda a uno. Esos pequeños sustos, aunque no estuvo muy cerca que lo mordiera uno, una serpiente, uno aprende a reconocer que uno no se puede equivocar en esta profesión, sencillamente no hay un margen de error. Yo sé que yo aquí manejo serpientes que me pueden matar cualquier día, mi esposa lo sabe, de hecho mi familia lo sabe, pero igual aquí estoy. Es un riesgo que uno corre y que uno sabe que uno no está exento a un accidente mortal, pero es parte de ese propósito. Alguien lo tiene que hacer y por eso estamos nosotros acá. En Costa Rica tenemos dos grupos importantes de serpientes venenosas. Tenemos la familia lapidada que reúne la serpiente marina y las corales. Por el otro lado tenemos la familia de las víboras que reúne todas estas serpientes conocidas como Terciopelo, Matahueca, Escabel, Boca de Acá, en fin. En esa familia encontramos diferentes géneros, entonces estas serpientes pueden variar mucho en sus tonos, en sus tamaños, comportamiento, etc. Pero más que todo esto en sus venenos. Entonces, la familia de las corales posee un veneno neurotóxico que tiene otros síntomas completamente diferentes al veneno hemotóxico que se presenta en las familias de las víboras. Entonces los síntomas le van a decir al doctor qué tipo de suero utilizar. Entonces cuando una persona llega a un hospital mordido por serpiente venenosa, el primer paso es ver si tiene síntomas. Solo por los síntomas el doctor va a poder ver qué tipo de serpiente lo mordió, ya que las corales tienen un veneno neurotóxico y sus síntomas se presentan diferentes al veneno de las víboras, que es una hemotoxina. Las víboras suelen presentar síntomas importantes inmediatos, como un sangrado, como un edema, que es una inflamación, un dolor local intenso y un sangrado. Esos son los síntomas más importantes en lo que respecta a las víboras. Con corales también obedece a un dolor local, pero son síntomas más neurológicos, más a lo que es la visión, la salivación, más a lo que es la respiración inclusive, y lo que es las funciones motoras. Entonces ahí es donde el doctor se da cuenta qué tipo de suero utilizar, por eso es que nosotros producimos dos tipos de sueros, anticoral, que es para la familia de las corales, y polivalente, que es para las víboras. Se llama polivalente porque reúne una mezcla de diferentes venenos para poder ser más fuerte, para ser más efectivo. Entonces tiene una mezcla de venenos de terciopelo, tanto del Pacífico como del Caribe, porque tienen un perfil proteómico un poco diferente, a pesar de que es la misma especie. Reúne también el veneno de matahuey y de cascabela. Son tres especies, Botelops asper, Crotalocinus y Laquesis astenofres. Y ahí es donde se da la producción, ¿verdad?, de este suero. Entonces todo empieza acá en el serpentario, con la extracción de veneno. Obtenemos el veneno y lo llevamos al congelador a menos 40, para el día después ser liofilizado. Entonces esto se hace polvo, para poder tener un mantenimiento más longevo. Luego esto se lleva a la caballeriza, ya es otra sección acá dentro del instituto. Esto se dedica al manejo de los caballos, a lo que son las inmunizaciones, etcétera, que se dan cada cierto tiempo en muy pequeñas dosis, buscando que el caballo crea anticuerpos. Entonces, eventualmente se va a llevar a cabo una sangría, donde se saca aproximadamente 5 litros de sangre del caballo. Esto en diferentes tiempos. Entonces no llega a afectar al caballo. Y de esta sangre se separan los anticuerpos, ¿verdad?, el plasma. Entonces aquí es donde tenemos acceso a esos anticuerpos. Y luego son separados para poder retornar la sangre del caballo, ¿verdad?, y poder purificar más adelante estos anticuerpos. Este cuarto es el cuarto de ingreso o cuarentena. Acá es donde se va a llevar a cabo la climatización de las serpientes, buscando que puedan adaptarse a lo que es el cautiverio. Y esto significa que van a tener que ser capaces de comer regularmente, ¿verdad? O sea, si no, no las vamos a absorber en la colección, donde vamos a llevar a cabo las extracciones de veneno. Este es el laboratorio 2, donde mantenemos los bebés que nacen acá, en este portal. Esto con el programa de reproducción que tenemos. Y acá vamos a ver en este sistema de rack un poco el manejo automatizado, donde buscamos controlar las temperaturas y las humedades de una manera más automática. En este laboratorio mantenemos diferentes congeladores con diferentes fines, tanto lo que es la venoteca para los venenos, que tienen que estar congelados con muestras biológicas, congeladores de alimentos. También tenemos otros equipos para poder desarrollar otra línea de investigaciones. Y hacemos preparaciones de alimentos, preservamos algunos ejemplares para poder llevarnos al museo de la UCR. En fin, creo que tenemos bastante para mantenernos agotados acá. Aquí vamos a tener acceso a lo que es la colección Viva. Es la colección que se va a someter a las extracciones de veneno. Acá vamos a encontrar cuartos especializados, que buscan manejar estrictamente las temperaturas y las humedades respecto a las especies que mantenemos en cada laboratorio. Esto es el laboratorio de Montano, entonces mantenemos especies de altura, tanto como lo son todas de altura, a tropoides picado, que es una especie endémica de Costa Rica, de Puebla en Piedra, y otras especies de la zona. Al frente vamos a encontrar trópico seco, que es un cuarto completamente diferente, donde buscamos subir las temperaturas y bajar las humedades, ya que mantenemos cascabeles, ellas ocupan un rango de temperatura más estable, donde no caigan tanto las temperaturas de noche. Ahí es donde manejamos este sistema un poco más especializado para automatizar el manejo. Acá vamos a ver el laboratorio de corales. Esta es propiamente la colección más grande de corales que hay en el mundo, pero el manejo de estos animales es bastante complicado porque son serpientes que comen otras serpientes. Entonces acá logramos manejarlo con una dieta especializada, basada en pescado, que es bastante interesante y hemos sido capaces de mantener ejemplares por 24 años. El laboratorio de trópico húmedo, acá mantenemos las serpientes de lo que son tarciopelos, la tropometilapil 4 mexicano, es una especie que se conoce como manos de piedras. Tenemos también otras especies como bocaracas o húmedo, entonces ellas sí necesitan un rango de humedad más alto, temperaturas más estables que no bajen tanto. Entonces así es como logramos hacer el manejo dentro del laboratorio. El laboratorio de Matagüey es de mis favoritos o en el que paso más tiempo. Este tipo de serpiente pues captó mi atención desde hace mucho, ya que son muy difíciles de manejar en cautiverio. No solo manejarlas, sino también mantenerlas por muchos años. Hay que buscar reproducirlas y adaptarlas al cautiverio para que no se estresen y que podamos ser capaces de extraer su veneno. Nuestro enemigo acá es el estrés para las serpientes. Aquí es donde la serpiente se inmunosuprime y ella muere. Sencillamente no comen, no quieren nada, y es donde nosotros buscamos reducirlo al máximo. Esto significa que nosotros no pasamos manipulando día a día a estas serpientes. Matagüey tiene un manejo distinto y por lo tanto en este cuarto no entran muchas personas. Tenemos cámaras en cada uno de los recintos con monitores para poder dar el seguimiento del comportamiento reproductivo. Tomamos notas en las bitácoras para saber cuándo ocurren las cópulas y poder tener idea de cuándo esperan las puestas de juegos. Podemos ver que son serpientes grandes, son serpientes tranquilas. Esta es una hembra de aproximadamente nueve años. Y a diferencia de las otras víboras, ellas ponen huevos, entonces hace aún más compleja su reproducción, mucho más de несколько veces. Y a diferencia de las puestas que nos va a encontrar, muchas veces es difícil. Y la diferencia de esta 可以 con3950 y la otra de las puestas a los riesgos que nos van a encontrar, Es como una de las puestas que nos va a encontrar, ya no es una de las puestas que nos va a encontrar, sino que no es una de las puestas. Es importante irá ver el momento de las puestas. Y la diferencia de la diferencia entre ellas, y la de las puestas que nos dio el dinero protagonista, y la diferencia entre las puestas que nos van a tener y hacer una de las puestas que nos van a visitar. Ahí es donde yo entiendo que nosotros tenemos que volver a nuestros principios, a nuestros principios biológicos, en donde tenemos que entender que nosotros aquí llegamos después de todos estos animales. Aquí la gente llama mucho al instituto diciendo que qué problema, tienen una plaga de su peina en la casa y yo se los digo la verdad y yo no soy muy cuidadoso con las palabras, yo les digo la plaga en realidad es usted, usted llegó a donde la serpiente y ya estaba y usted pretende levantar ahí su casa y todo, entonces es aprender a convivir con estas serpientes que llevan acá más tiempo que nosotros, entonces es aprender a que no importa que sea de concreto, esto es como un bosque en donde hay serpientes y tenemos que aprender a convivir con ellas, matarlas no es una opción y ellas son protegidas por ley, hoy en día es tan malo matar un jaguar que matar una terciopelo. Este, aquí es donde yo trato de que la gente entienda que el respeto es lo más importante a la hora de manejar serpientes y tener trabajos como este, el respeto es lo más importante. Si su futuro no está estrictamente ligado a manejar serpientes todos los días, ¿por qué manipular una serpiente en el campo? O sea, si salimos a caminar a la montaña, tener respeto, si vamos a tomarle fotos a una terciopelo, se puede, con respeto, entonces ahí es donde vamos a evitar muchísimos accidentes sofídicos y vamos a entender que nosotros como seres humanos somos una especie más en este planeta.